1, 2, 3 Encerrado en mi alcoba pienso en ti Hubo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mis pensamientos Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida ¿Por qué me castigas y me haces padecer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz Recibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Pero luego despierto Triste me pongo a llorar Ay amor, ya no me haces padecer Por favor, ya no me haces padecer Tu regreso, porque ya no me entiendo, con la triste soledad Ay amor si es tan tuya mi vida, porque me castigas y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón eres tú Mi razón, mi razón, eres tú Mi razón, mi razón, mi razón eres tú Mi razón, mi razón eres tú Mi razón, eres tú Y tú lo sabías Eras mi vida No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, baila, baila ¡Gracias!